Bueno, vamos a hacer un tema que nosotros le hemos hecho una especie de fusión. Yo creo que todo el mundo cuando entra en estrés, enseguida... Aguanile Si, si sabes que ya llevo el mundo durándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. ¿Qué dices? Tú eres el inman y yo soy el metal. Me voy a acercar y voy a armar el plan, solo compensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me están gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más. Eso es que tú malo sin ningún apuro, te apunto. Despacito Y quiero respirar tu cuello, despacito Venga que te diga cosas al oído Para que te atañes y ventas conmigo Despacito Y quiero recudir tu beso, despacito Dime las paredes de tu laberinto Hacen de tu cuerpo todos los manuscritos Quiero me bailar tu cuerpo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar favorito Favorito, favorito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tu grito Y que te olvides de tu perdido Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que tu belleza Es un rompecabezas Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que tu belleza Es un rompecabezas Despacito Quiero respirar tu beso, despacito Venga que te diga cosas al oído Para que te atañes y ventas conmigo Despacito Depacito Dime las paredes de tu laberinto Hacen de tu cuerpo todos los manuscritos ¡Aguien, tu voz! Señoras y señores Demáles, se va a lo que viene Y dice acá, lo así Quiero ver bailar tu cuerpo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tu lugar es favorito Quiero pedirte, pero yo quiero bailarlo conmigo Quiero bailar tu cuerpo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tu lugar es favorito Quiero pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto corazón Lo digo yo, lo digo yo Quiero le bailar tu cuerpo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tu lugar es favorito Y como dice No, 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 no Así no se me mata Pero mulata Pero la que va es de mi casa Y como dice Quiero bailar tu cuerpo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tu lugar es favorito Suavecito por aquí Suavecito por allá La fe ya se ha puesto buena Con son de Cuba, nada más Oye, suavecito por aquí Suavecito por allá Efectivamente las naciones Se ha puesto buena Con su ira, tío, nada más Suavecito por aquí Y con son de viejo Suavecito por allá La fe ya se ha puesto buena Con son de Cuba, nada más Gente y pico Él es sabio Que ha llegado los cubanos Bailando, bailando, bailando Suavecito por aquí Suavecito por allá La fe ya se ha puesto buena Con son de Cuba, nada más Pero con son de Cuba, nada más Ay, nada más, nada más Nada más Oye, música cubana, señores Que aquí hay calidad Suavecito por aquí Suavecito por allá La fe ya se ha puesto buena La fe ya se ha puesto buena Con son de Cuba, nada más Oye, suavecito 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 Es como me gusta más Suavecito Es suavecito Es suavecito Es como lo baila Suavecito por aquí Suavecito por allá La fe ya se ha puesto buena La fe ya se ha puesto buena Con son de Cuba, nada más Abrazo para los bailadores Para los cubanos Bajo un paquitico Como la forma, mi hermano Los cubanos bailan donde sea Hasta encima de una camioneta No tienen miedo Por demostrar lo suyo Para eso somos cubanos Y vivimos con orgullo Ay, Dios mío Ahí estalló el listo el ciclón Fumando su puro Coiba como no Con tremenda sabrosura Y ahora viene el coro Señores, atención Un coro de jarabe de palo Que dice así Bonito Bonito ¿Qué cosa? Bonito Todo me parece bonito Todo me parece tan bonito Todo me parece tan bonito Que está bailando Con el son de Cuba, señores A lo cortito Me ganito Bonito Pero bonito Bonito Pero bonito Bonito Todo me parece bonito Todo me parece tan bonito Todo me parece tan bonito Oye Si te falta un dinerito Pide de un celo A Jesucristo Bonito Pero bonito Bonito Pero bonito Bonito Todo me parece bonito Todo me parece tan bonito Todo me parece bonito Dar un paso de agua fría a tu tío Bonito 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 Todo me parece bonito Despacito, déjame que te diga cosas al oído, para que te acuerdes y te estás conmigo. Despacito, quiero desgudar tu hecho. Despacito, dime las paredes de tu laberinto, haz de tu cuerpo todos los manuscritos. Despacito. Despacito.